Con toda la seguridad y los protocolos correspondientes, se recibieron las 255 tulas con el material electoral para Pérez Celedón para las próximas elecciones municipales del 4 de febrero. Se seleccionó la delegación de la Fuerza Pública para recibir este material, que luego será entregado a diferentes puntos específicos. El Tribunal Supremo de Elecciones trabaja por medio de un plan para hacer la distribución. El material electoral, la principal función de todos los miembros de aquí son custodiar hasta hacerle entrega a los agentes electorales de los diferentes centros educativos donde van a haber mesas electorales para que ellos lo lleven a sus lugares de trabajo y el día de las elecciones, antes de las 6 de la mañana, ya tiene que estar abierta la mesa. Ellos tienen que contar, papeleta por papeleta, todo lo que les llega. Tienen que hacer un inventario de lo que están recibiendo y firmar el recibido. Bueno, básicamente la función de nosotros es estar aquí apoyando a los miembros del comité de la Junta Cantonal Electoral en el proceso y verificar que todo se esté llevando a cabo de la mejor manera. ¿Cuántos delegados son ustedes? En este momento somos 9, únicamente quedamos 9. Éramos 12 en el proceso anterior, pero se nos murió don Eladio y dos compañeros que están fuera del cantón, entonces no van a participar en el proceso. Todas las votaciones a nivel nacional siempre vienen a dejar las tulas y es una responsabilidad de nosotros de venir a custodiar y estar seguros de que todo llegue en su forma, ¿verdad? Hay todo un proceso, ¿verdad? Hay mucha responsabilidad con este material, don Juan. Hay bastante responsabilidad. Nosotros como delegados estamos participando en esta actividad pero más que todo está la Junta Distrital o Regional que es la que tiene toda la obligación de asegurarse de que esto llegue bien. Y también las personas que van a recibir este material que se hacen responsables de resguardar todo esto. El día de entrega, que es dentro de unos 15 días, algo así, se le entregará al presidente o a los miembros de mesa de los diferentes centros de votación que serán convocados a que vengan o vamos a entregarles en los diferentes distritos para que ellos, el presidente, es el responsable de tener eso y guardarlo hasta el día de las elecciones. Como parte del proceso se están reuniendo con los diferentes representantes de los partidos. Pérez de León tiene 255 mesas y las elecciones se llevarán a cabo en 138 centros educativos el próximo 4 de febrero.